Hola que tal volvemos una vez más a Kerbal Space Program vamos a continuar con nuestras aventuras espaciales en el vídeo anterior ya conseguimos llevar a las naves que iban a Ibi y a Chilli las pusimos en las órbitas adecuadas y bueno ahora nos quedan 173 días hasta que la Endeavor 3 y el Aries 1 lleguen a Duna así que mientras vamos a hacer un viaje a la superficie de la Muna para recoger datos de un nuevo bioma entonces vamos a ver vamos a repasar en qué lugares hemos estado a ver quita esto en qué lugares hemos estado de la Muna vale hemos estado en el Cráter del Este en el interior sólo una vez Tierras Bajas Cráter del Suroeste y los Montes a ver lo que me gustaría saber vale hemos hecho en Montes Tierras Bajas y Cráter del Este hemos puesto estaciones hombre a lo mejor a lo mejor iría siendo hora de visitar la cara oculta podríamos venir a buscar este cráter de aquí que es un lugar relativamente fácil de relativamente fácil de aterrizar lo único que bueno va a tardar un poco la estación en pasar por aquí si no a ver aquí también hay otro Cráter que es no está exactamente en la cara oculta pero casi porque para los Cráteres Gemelos llevamos un poco tarde aquí ya hemos estado podríamos visitar este otro Cráter pero es eso creo que iría siendo hora de visitar la cara oculta vale pues vamos a ver estoy centrado en la Muna a ver vamos a acelerar a ver tendríamos ahora la oportunidad de visitar este sitio pero la verdad es que este Cráter de aquí creo que mola bastante más así que dámosle otro acelerón hemos gastado unos pocos días de de las naves que van en ruta hacia Duna así que aún tenemos tiempo de sobras ok pues vamos a volar con la Perseo este ya lo puedo quitar esto también lo puedo quitar y ahora de poner a nuestros Kerbals en el módulo lunar para iniciar el descenso hacia este Cráter de la cara oculta tenemos los Tauro bastante mal sincronizados porque tendrían que estar en forma de triángulo pero bueno tampoco tampoco es algo súper preocupante sobre todo porque están enfocando a la cara oculta que de hecho es la que nos interesa pero si no es la mejor de las situaciones la triangulación no está bien lo que pasa es que estoy pensando que tardaríamos bastante en volver a triangularlos correctamente que de hecho esto es algo que ocurre aquí con los Capricorn ocurre lo mismo al no tener la órbita exactamente igual a lo largo del tiempo se van desincronizando y la verdad es que pensaba que tardarían más en tener esta desincronización pero parece que no que se mueven bastante más rápido de lo que pensaba en fin igualmente vamos a intentarlo porque como la nave es estripulada no debería no debería haber problema a ver un segundo quiero comprobar que los tanques están llenos en principio lo están me gustaría ver el tanque central a ver vale perfecto está todo cargado de combustible no esperaba menos aquí también tenemos para la misión en superficie vaya que en principio sé todo el mundo efectivamente nadie de los tripulantes ha estado en la muna así que de acuerdo tenemos vía libre 394 subido no está mal vale paramos la investigación y vamos a empezar a mover a la gente bueno de hecho podemos empezar por los científicos a ver transferir tripulación vale los científicos ya están vale los científicos ya están creo que si los los ingenieros son estos dos tienen que moverse primero vale y finalmente los pilotos vale pues en principio creo que está todo el mundo a bordo a ver todo el mundo está a bordo con lo cual podemos iniciar la separación y viaje a ver aquí monopropelente vale estamos un poco bajos de monopropelente pero tampoco tampoco demasiado ya si acaso repostaremos en en la próxima la próxima vez volvemos a llenar además del combustible líquido pues llenamos el monopropelente vale a ver controlar desde aquí y desacople vale nos alejamos poco a poco ya podemos extender los paneles solares ahora que nos hemos separado y vamos a ver vamos a seguir alejándonos de la estación ya que no queremos problemas cuando iniciemos la maniobra de descenso a ver tenemos el sol ahí así que me oriento de esta manera para que los paneles solares puedan recibir la luz adecuada y ahora solo tenemos que esperar a completar un par de giros y que el cráter se ponga justo en medio de nuestra trayectoria y así también damos tiempo al módulo lunar al intrépid que se separe de la estación Perseo vale yo creo que en la siguiente vuelta ya debería ser veamos si ponemos una maniobra aquí aquí para llegar al centro del cráter más o menos vale a ver dónde tenemos la Perseo a 14 kilómetros así que no hay peligro nos ponemos apuntando en la dirección adecuada vale y podemos acelerar hasta el momento de iniciar la maniobra vale Kervin se oculta por lo tanto estamos en la cara trasera de la luna a ver y parece que vamos a caer bastante cerca del centro del cráter así que tenemos vía libre serán 18 segundos de encendido así que tenemos que llegar a menos 9 y menos 9 vale maniobra acabada desplegamos las patas y encendemos las luces las patas como no hay aire pues no nos ofrecen ninguna resistencia así que podemos abrirlas sin peligro vale y ahora viene la parte complicada del vuelo que es aterrizar ya que al ir cargado al ir tan cargados de combustible pues este motor es bastante lento a la hora de frenar así que tenemos que tener mucho cuidado a ver cambio a modo terreno vale y también tenemos que buscar el sitio adecuado a ver nos dirigimos vale creo que nos dirigimos hacia este lugar así que voy a empezar a frenar cuando pasemos estos dos cráteres a ver si con suerte llegamos a esta zona de aquí porque estamos descendiendo rápidamente vale empiezo a frenar no había pasado los cráteres pero bueno igualmente tengo que empezar a reducir la marcha porque es lo que he dicho tarda mucho en frenar completamente vamos pequeño dependemos de ti para no estrellarnos contra la superficie vale bajando de 300 metros por segundo mientras seguimos cayendo vale la cosa está yendo mejor un poco apurada pero estamos en esta zona bastante llana si conseguimos frenar antes de tocar el suelo creo que habrá sido una aproximación con comunidad vale 150 vamos frenando estamos a 1500 metros de altura vale perfecto de momento seguimos bien vale vale voy a empezar a reducir un poco la potencia del motor para hacer que caiga suavemente estamos a 500 metros 400 metros ¿dónde está la sombra? ahí está la sombra vale eso es guap probablemente el mejor aterrizaje que hemos hecho en la muna porque aproximación y el tocado con el suelo han sido clavadísimos no hemos tenido que hacer prácticamente ninguna corrección guau mira el motor ahí es que claro no hemos tenido que hacer ninguna corrección ha sido el motor desde que hemos empezado a frenar hasta hasta que hemos tocado el suelo el motor ha estado en marcha y en cuanto a combustible pues deberíamos haber ahorrado lo suficiente como para tener un regreso sin problemas ok pues venga vamos a empezar a sacar al personal abrimos las puertas y a ver lo primero informe de la tripulación revisar guardados no sé por qué tengo esto informe de la tripulación estamos en el cráter de far side este esto de far side significa la cara oculta o sea el cráter de la cara oculta del este si la verdad es que aquí el nombre no se lo han no se lo han trabajado en exceso muy bien pues a ver me junge de material perdón módulo de ciencia de materiales ok registrador sísmico ha registrado un pequeño temblor presión pues va a ser cero gravímetro este sí que puede darnos cosas útiles a ver la temperatura y ahora sí el mejunje misterioso ok pues recogemos todo y ahora tendremos que repetir pero primero enviemos a mierda tengo que sacar a los pilotos primero vale jornello tiene el honor de ser el primero en bajar en esta misión vale quédate por aquí no te alejes demasiado frualda la otra la otro piloto la otra piloto ahora que lo digo bien la otra piloto también como es que lleva el traje blanco y este lleva el traje naranja pensaba que sólo los que sólo les habíamos dado el traje naranja a los a los cuatro originales bueno ya ya lo veremos tampoco es que sea súper importante de acuerdo a ver los científicos son estos de aquí así que los transferimos al módulo central y ahora sí podemos hacerles bajar vale a ver tú primero resete a los instrumentos vamos a ver no sé si el informe IVA lo tenemos hecho volando sí vale vale pues hago el informe IVA desde la superficie y recojo una muestra este cráter parece haber sido un impacto realmente fuerte son más pesadas de lo normal ok ok ahora con estos datos los vamos a guardar a este almacén vale son 10 a ver el informe la tripulación vale porque el informe iba volando ya lo tenemos así que si son 10 más 1 que son los 11 que nos llevamos vale pues este científico ya está ahora volvemos a la nave y repetimos las operaciones científicas informe de la tripulación todo el tema de los aparatos recordar que hacemos esto dos veces una para llevar los datos a Kerbin y la otra para dejarlos en el laboratorio de la estación espacial y así poder estudiarlos en órbita y que nos den más datos científicos todavía vale esto ya está ahora el científico el otro científico ah espérate que yo no he sido muy listo vuelve adentro porque aquí tengo que recoger los datos vale me quedan 7 y 10 que me quedan 7 y 10 ah porque tengo este vale entonces no me falta uno a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale y aquí le faltan dos que son los del iva y mira este azul es más oscuro que este y queda queda guay a ver resetemos los experimentos se queda un poco mejor así el azul oscuro a ver tomamos el informe iba comienzas a decir algo dramático y conmovedor vale y tomo la muestra vale aquí me dice lo mismo que antes y ahora lo volvemos a guardar en la unidad de almacenamiento vale pues esto ya lo tenemos ya tenemos los datos científicos de la de este cráter de la muna y ahora lo que tenemos que hacer es desplegar la base científica para ello tenemos que usar también a nuestros ingenieros a ver transferir tripulación listo vale empiezo con sambala no sé si es la única de aquí que ha estado en ibi todos los demás son algo novatos ok y ahora ya a la última he dejado este ingeniero de nivel 1 por un motivo especial y es que vamos a usarlo para colocar las las piezas menos importantes primero a ver tenemos que dejar paracaídas y esto también y a ver lo primero la estación de control vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo primero hay algo hay algo ahí de color negro no sé que es a ver si podemos usar algún piloto para verlo vale lo primero ponemos la estación de control la verdad es que aquí a diferencia de otras misiones en las que hemos tenido que ir a investigar lugares determinados podemos ir mucho más a saco empezando a construir todo a ver qué más le podemos dar a este ingeniero para colocar estos son aparatos científicos le podemos dar la antena y un par de focos vale esto de aquí no sé por qué me aparece pero aquí esta antena va a tener que ir a buscar a los satélites tauro ya que no puede contactar con kervin directamente porque está pues detrás de la luna por eso es importante poner esos satélites repetidores para poder rebotar la señal vale llevamos caramba llevamos muchos focos grandes vale pues un par de focos grandes para la antena y la estación de control vale a ver si podemos colocarlo a la primera por qué demonios me salta esto aquí hay algún cruce de cables perfecto perfecto Veamos si podemos colocar otro foco y ya está Kerbal estará lista. Ya habrá cumplido su propósito. Aún faltan cosas que colocar pero lo haremos con el otro ingeniero. Vale, parece que se aguanta bastante. Estaba hablando antes de la cuenta pero sí, parece que al final el foco aguanta. Muy bien, pues esta Kerbal ya se puede quedar aquí. A ver, dame a un piloto a ver qué es lo que hay allí. Ok, siento curiosidad. Vale, parece una estructura bastante interesante. A ver, es que siento curiosidad por ver qué es. No creo que podamos llevarnos una muestra ya que es muy grande. Seguramente esto tendríamos que pillarlo con un rover, pero no tenemos planeado traer rovers aquí a la muna. Vale, sí, es un cráter que hemos visto ya antes, estructuras de este estilo, pero no recordaba haber visto una tan grande. Aquí no puedo tomar muestras, ¿no? No, no me deja. Esto solo se puede hacer. Plantar bandera, quitar casco, informe IVA, desplegar. Eso es el paracaídas. No, aquí ni siquiera con el piolet que llevan. Hostia, ¿por qué me aparece esto, tío? Me molesta un montón. A ver, si hago así. No, ¿por qué me aparece? Bueno. Vale, pues es solo un cráter. Bastante tocho, pero creo que no podemos hacer nada aquí. Así que regresemos. Tío, en serio, esta mierda... No, 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 que me estoy... Que me caigo, que me caigo. Uf, hemos podido recuperar justo a tiempo. Vale, a unos 350 metros. De el módulo. De hecho, estoy pensando que lo voy a aterrizar en... Donde estamos construyendo la base. Así después no tengo que moverlo. Si tenemos que hacer una foto de familia. Ok, pues hemos hecho este pequeño paseo. Así que podemos coger otro Kerbal. A ver, dame el otro ingeniero. Vamos a empezar a colocar las placas solares. Vale, deja también tu mochila. Y aquí en realidad no haría falta que colocara todas las placas. Porque con un ingeniero de tres estrellas... Pues vamos a tener energía de sobres. Pero bueno. No. 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 Pero bueno. No. No. Bueno, al menos aquí es más cómodo de caminar que cuando estamos en Eevee, que allí sí que montar el campamento es bastante coñazo porque con la mucha gravedad que hay. Y lo densa que es la atmósfera, se mueven lentísimos los Kerbal's. Tal vez estamos poniendo el campamento un poco cerca de la nave, pero bueno, tampoco influye demasiado. Bueno, de hecho no influye nada. Es solo por una cuestión práctica. En la realidad, hombre, pues sería mejor poner el campamento un poco más lejos para que cuando hagas el despegue, pues no se te llene todo de polvo o se te pueda romper algún aparato. Vale, ya está por aquí. Me parece que me quedan dos placas solares. Ah, pues no, solo una. Vale, me he descontado. Pensaba que... Joder, tío, que la mierda esta que aparece por aquí. Pensaba que llevaba seis placas. Resulta que solo llevo cinco. Vale, pues... Bueno, no va a ser forma de pentágono, pero más o menos creo que va a ser suficiente para el campamento, para que todos los instrumentos puedan funcionar de manera correcta. Ok, pues dejamos a la ingeniera aquí y ya en el próximo vídeo, pues con los científicos pondremos los instrumentos y los focos que faltan y plantaremos la siempre preciada bandera en la base para confirmar que hemos conquistado este cráter en la cara o cual. Pero, lo dicho, esto será en el próximo vídeo, así que por ahora nos volvemos al centro espacial y daremos el vídeo por acabado. A ver, en cuanto volvamos... Vale, ahí estamos. Quedan 168 días para que las otras naves lleguen a Duna. Tenemos tiempo suficiente para acabar esta excursión a la superficie de la muna. Así que no hay... No estamos en un apilito. Lo que sí me gustaría ver es... Es... La posición de Eevee. Porque ahora hemos tenido las ventanas de Eevee y... Y Duna estaban muy cerca una de otra. Vale, no. La ventana de Eevee todavía está bastante lejos también. Ok, pues nada. Vale, pues ahora sí. Lo dejamos aquí y en el próximo vídeo continuamos con esta misión en la cara oculta de la muna. ¡Hasta pronto! No puedo. Gracias.